¡Gol para Santiago Andrés! ¡El número 10, Marcelo Chelo Cañete! ¡Gol para Santiago Andrés! ¡El número 26, su capitán, Carlos Duño! ¡Gol para Santiago Andrés! ¡Por dos, el número 26, su capitán, Carlos Duño! ¡Gol! 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 ¡Gol para Santiago Andrés! ¡El número 18, Joaquín Silva! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video!